Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, CORE www.lucio-santos.com y también me puedes contactar en el número de teléfono 515-943-9614 y también estoy agradecido con el señor Alejandro C. Aguirre, la editorial que nos está ayudando mucho, para mí es un placer el estar con ellos, aprendo mucho de ellos y también si quieres publicar un libro, aquí estamos para servirle y también para seguir aprendiendo y juntarnos con mucha gente exitosa. Muchas gracias y que pasen buenas tardes.